Está hace rato comentando en el Twitter, la delincuencia es el resultado de patrones corruptos que desde arriba inciden abajo, dice Eli Quesada. Alberto Quesada dice, ¿qué políticas públicas está llevando a cabo el Estado para monitorear a los deportados que llegan al país? Una pregunta de Alberto. Yanel Castillo, ¿cuándo este país se parecerá a Dubái? Manuel Ramírez, si ese plan no se mantiene en el tiempo, eso no servirá para nada, será otro hallante más. José Luis Polanco, en el gobierno de Danilo han hecho estos movimientos de patrullaje varias veces y nada ha pasado. De la Vega, la policía, Manuel de la Vega, la policía operativa no es solución. De cada 100 casos, en 90 participan policías, según fiscal Jenny Berenice. Oh, sí. Eso lo dijo la fiscal hace como un año y medio. Exacto. Mario Neico, esa es otra. Díganle a la joven que está hablando que estamos en abril, no estamos en ningún inicio de año, ya pasó el primer trimestre. Bueno, no sé. Son las cifras del primer trimestre. Esas son las cifras del primer trimestre, enero, febrero, marzo. Ok. Abril acaba de iniciar, estamos en cuarto. Acabamos de empezar. Lo que decíamos de las fichas, que nadie me lo respondió, o sea, bien, la ciudadanía denuncia, la mayor parte de los atracos no son denunciados. La mayor parte de los robos no son denunciados, el celular o esto. Pero cuando una persona dice, ok, yo voy a poner una denuncia porque entraron a mi casa y me robaron esto. Y yo tengo la prueba incluso porque hay un video. Mucha gente no encuentra respuesta por parte de la policía. En esos casos, como que uno tiene que irle llevando todas las pruebas y hacerlo todo para la policía. Y luego, cuando sí se ficha la persona y se va, ok, usted tiene que ir al juicio y enfrentar a esta persona. Y hay amenazas, prepárate lo que te va a pasar a ti y a tu familia y mucha gente tiene miedo. Sí, eso es un tema, sobre todo lo del tema de la cifra negra, que es lo que mencionas sobre no poner las denuncias. Es muy difícil saber, determinar en términos científicos y técnicos, qué porcentaje de los atracos nosotros o las autoridades no saben si ocurren o no ocurren. Y por lo tanto, siempre hay más atracos o más violencia que lo que la cifra dice. Pero es una cifra negra, como le dicen en criminología. Es una cifra que nunca vamos a poder determinar, pero que es importante que vayamos reduciendo, haciendo conciencia de que es importante la denuncia para que la política pública se pueda diseñar en base a datos completos. Aunque sea un celular que le hayan robado. Así es. Sandra, yo creo que puede también abordar un poco el tema de qué hacer. Tenemos un sistema imperfecto, una desigualdad, un modelo económico que no ha funcionado, pero sigue creciendo la criminalidad. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la salida mientras tanto en lo que se deciden a diseñar otro proyecto en macro? ¿Qué hacemos nosotros con lo que tenemos ahora? Bueno, según mi experiencia, dentro, en el tratamiento de los privados de libertad, dentro de los sistemas penitenciarios, dentro de los centros correcionales, y en la familia misma, el punto fundamental es el cero ocio, que lo hemos hablado en muchas ocasiones. Cero ocio. Claro, el ocio de los jóvenes. El cero ocio. Pero ¿qué pasa? Que nosotros hemos perdido de vista un elemento que hace unos cuantos años, cuando se comenzó a hablar de género, que lo comentaba con el general, cuando se comenzó a hablar de género, se enfocó género en el sexo femenino, pero género no es mujer, género es ambos, pero nos enfocamos en eso. Al enfocarnos en eso, las escuelas, las universidades, para nadie es un secreto, que se llenaron de mujeres en un tiempo, bueno, todavía, porcentaje elevadísimo, mientras los hombres, los varones, fueron desertando y nadie prestó atención. Que son los más agresivos. Nadie prestó atención a este elemento. Entonces, ¿qué hacen ellos si no estudiaron? ¿Qué hacen ellos si se marginaron en una parte, se auto marginaron en un punto? O salieron del colegio. Salieron del colegio. Este punto. Ese es un elemento que hay que tomar muy en cuenta. Y en una cultura machista, donde no importa que pase eso, él puede beber, él puede ser de esquina. Correctamente. En una cultura donde a las 11 de la mañana no importa que esté un colmado. Bueno, pero aparte de eso, nosotros venimos de familias, nosotros, donde papá era proveedor y mamá era educadora. Eso cambió. Eso cambió. Entonces, eso también, la transición, el hombre, la mujer quizá lo cogimos muy a pecho, ¿verdad? Pero el hombre tampoco lo supo asumir. 40% de hogares por vacilidad. Es decir, que no quiere decir que las mujeres dejen de trabajar, sino que los hombres también asuman más responsabilidades en la crianza de los hijos. Sí, pero la mayor parte de estos muchachos, cuando tú vienes a analizar las familias, son familias totalmente desestructuradas. Y muchachos que han sido criados por las abuelas. Hay un 40% de hogares por vacilidad. Es un muchacho con muchísimo resentimiento interior. Es correcto. Es correcto. Pero por la calle, por esos mismos motivos que acabo de decir, una parte, claro, porque la delincuencia es multicausal, no se le puede achacar a nada. Sí, pero si esos muchachos saben que van a haber consecuencias, si hay control de alcohol. Entonces, ahí va, ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Que en la familia, bueno, nosotros los psicólogos hablamos mucho de los límites. Sí. Los límites, en la calle, los límites en el tránsito son los semáforos, son los agentes de la MED, por ejemplo. En la casa, son los papás los que los ponen. Y si los papás están ausentes, el servicio, el vecino, es complicado encontrar. Sí, pero la falta de autoridad pública tiene que influir también mucho en el tema de la delincuencia. Porque nos quejamos mucho de que la mayoría de los asaltos y los atracos ahora mismo están siendo cometidos por dos individuos en un motor. Pero para empezar, ¿cómo era que esos dos individuos, un motor que andan sin casco, en un motor sin matrícula, sin papel ni nada, andaban en la calle y ninguna me lo para? Esa es una cosa. Vamos a hablar de las medidas a corto plazo. Una de las cosas podría ser, se está hablando, incluso hay una propuesta de que no se permita a dos personas en un motor, pero realmente eso es anticonstitucional y es injusto también. Lo que sí podría, yo aquí empiezo con una idea, es el chaleco que los motoristas, además del casco, lleven un chaleco, ambos con la matrícula del motor atrás. Y la policía sí tiene menos trabajo para identificar con la placa atrás el número, para identificar si es el motorista. Y así nosotros podemos ver quién fue que nos atracó. Porque dos tigres que se fueron por ahí en un motor. ¿Qué le digo yo a la policía? El problema de hoy en día es que ahora hay unos motores que se arman por piezas, que importan las piezas, y ese motor no tiene un número de identificación específica porque literalmente se fabricó en el patio de atrás de una casa de alguien en un barrio. Tiene 30 años. Eso es difícil. Medidas a corto plazo, por ejemplo, en ese sentido. Pero quizás, no sé, habría que evaluar la factibilidad, pero yo siempre he dicho, desde que eso empezó en su auge, que lo primero que hay que hacer es que para sacar esas piezas de aduana tienen que estar debidamente numeradas. De manera tal que si luego se encuentra un motor y ese motor tiene una de las piezas que se sacó de aduana, pues uno pueda dar para atrás a todas las manos que compraron esa pieza. Y ir desembollando el hilo. Exactamente. Y por lo menos... Pero tiene que haber voluntad. Tener algún tipo de... Para hacer eso. Sí, pero mira, María Celia, eso que tú dijiste de los chalecos y de las placas, de los motores, eso se ha anunciado varias veces. Lo que pasa es que no se le da continuidad a los planes. Pero eso sería muy bueno para nosotros. Eso se ha anunciado varias veces. Cuando vemos dos motoritas pasar, tenemos seguridad porque sabemos la placa, la estamos viendo. O sea, y sabemos, podemos identificar en caso de que seamos robados. Es que la gente no usa la placa. Sí, pero también, para no ser tan desesperanzador, cuando tú siembras una matica tienes que esperar. Que crezca, para que dé fruta. Sí, pero es que ya ahora mismo... Sí, pero es indudable que se están dando... Es la vida de nuestras familias. Sí, definitivamente. Pero se están dando pasos. Ok, vamos a hablar de la medida de corto plazo. Bueno, medida inmediata. Bueno, yo pienso, si tenemos que intervenir alrededor de una realidad que conocemos, sabemos que tenemos que, primero, prevenir y tenemos también que controlar. Controlar, contraatacar. Y disuadir. Exactamente. La gente dice, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los linces? ¿Qué es lo que hacen los topos? Señores, cuando se actúa en seguridad, no es únicamente una intrusión, no es únicamente atacar, es disuadir. Y cuando se hacen esas cosas, se está tratando de disuadir. No es que esa gente vayan a disparar, eso es para yo decir algo. Pero le quita ideas a la gente de la cabeza. Y dice, bueno, déjame, déjame tranquilizarme. Pero es lo que dice, vamos a esperar que salgan los topos. Exactamente, y vamos a volver. Entonces, se habla de tres niveles de prevención, ¿verdad, Carolina? La prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Correctamente. Vamos a hablar de la prevención terciaria, que es de los que son reconocidos delincuentes, los que están en conflicto con la ley, los que están presos ahí. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué es lo que pasa, María Cela? Desde una buena parte de las cárceles, del sistema viejo, a ti te llaman. Sí, sí, sí. Muchos delitos se comenten desde las cárceles. De acuerdo, pongan una tarjeta. Entonces, ahí hay un factor de control. El gobierno quiere evitar que se cometan delitos desde las cárceles, que complete la reforma penitenciaria. Ok, ok. Para que todas las prisiones, perdóname, sean del nuevo modelo y específicamente la Victoria, que es la universidad del delito de este país. La va a construir, la va a construir. Número dos. Cinco años, papi. Cinco años sin invertir un solo peso. No es el novio de ella, es la hija. Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos que irnos arriba. Y seguimos con la medida inmediata. Con la medida inmediata para cerrar esta mesa. Pero yo voy a cerrar con un comentario que me ha encantado, pues me ha hecho reír en medio de toda esta desgracia. Dice, Tony Dubergé, funciona, claro que ha funcionado el operativo, porque muchos de los delincuentes ahora tienen que estar patrullando y a la vez no pueden estar atracando. Ya regresamos. Ya volvemos. Regresamos con la conclusión de nuestra mesa. Muchas gracias, gracias, porque son muchísimos los comentarios de todos ustedes. El que quiera saber, y a ustedes los invitamos también en el Twitter, hashtag delincuenciaenm, para que ustedes puedan incluso leer lo que piensa la población. Diana, tú tenías algo que decir. Claro, a propósito de la idea que se ha dado de que los motoristas anden con un chaleco, que vaya en concordancia con la placa y que tenga el mismo número. Eso fue un plan que se anunció el 4 de marzo del 2014 en el Palacio Nacional, por el que en ese momento era el director general de Impuestos Internos, Guarupucuya Félix, en el que anunciaban que a partir del 15 de marzo del 2014 se iniciaría la entrega de las nuevas placas para los usuarios de motocicletas, las cuales tendrían un chaleco y sería de uso obligatorio. Todos los usuarios de motocicletas del país tendrán que utilizar los chalecos para circular en el territorio nacional. Eso fue hace tres años. ¿Qué pasó con ese plan? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no se le da seguimiento? Yo quiero decir a corto plazo hay que insistir en el control de las drogas, el control de las bebidas alcohólicas, ese tema de los embarazos. ¿Quitárselo a la policía el control de la droga? Los embarazos no deseados en las niñas, estamos en tercer lugar, es una barbaridad. Las medidas educativas son las que previenen, pero el problema es que son a largo plazo. Entonces, a corto plazo es lamentablemente la represión lo único que resuelve el problema. La represión está a cargo de las autoridades policiales. ¿La represión, general? Es la represión, no es otra cosa. A corto plazo es la represión del delito. Que el delincuente sepa que si hace algo va a caer preso. Señores, Nueva York es una ciudad que no... Es la represión y punto. Ustedes lo saben, cómo ha cambiado. ¿Eso puede incurrir en violaciones de derechos humanos, general? Sin violar los derechos humanos hay que perseguir al delincuente y que él se sienta inseguro de salir a la calle. ¿Que se sienta inseguro? De salir a la calle, que no salga a la calle. Es Roberto. Bueno, las personas quieren medidas inmediatas. Y resulta que toda medida inmediata puede tener un resultado también inmediato o mediato, pero no tiene un resultado fijo. Bueno, pero mientras tanto, corto, mediano y largo plazo. Planes que tengan todas las etapas. Sí, correctamente. Yo hablaba del tema de los diferentes niveles de prevención y quisiera agregar a eso la presencia en base al mapeo de inteligencia y al mapeo de las condiciones de existencia social de la gente, de la presencia del Estado para prevenir. Porque de todas maneras, los delincuentes, por más delincuentes que sean, en algún sitio duermen. Con alguna persona están relacionados. Algún hijo, algún papá, algún tío tienen. Entonces, nosotros, yo creo que en base al mapeo de la criminalidad hay que hacer labor de inteligencia, labor de prevención y labor de control. De represión. Sí, no, de control. En el nido, en el nido, en el nido. Pero limpiando la casa primero, limpiando la casa primero, limpiando la policía. No puedo hablar de lo inmediato sin decir que lo inmediato no se va a sostener si aquí no se acaba con la corrupción política. María Cela Álvarez. Con la falta de oportunidad. El fondo de todo lo que pasa en este país es la corrupción política que permite el tráfico de drogas, que permite los fraudes, que permite los robos y que permite que aquí se gasten miles de millones de pesos en publicidad, con dinero de nosotros, para que gente hable y para que gente se caiga. El código penal nuevo. El código penal nuevo es necesario. Yo creo que la tan descendida es a largo plazo, a mediano y largo plazo. La educación es a largo plazo. A corto plazo es la represión, no hay otra. La tan descendida. El control es la represión. Precisamente, pero son los que no van a estar en la calle, pero son los que no van a estar en la calle. Es correcto, al mismo tiempo. Carolina, para cerrar. Yo siempre he dicho... Y lo de, perdón, Carolina, y lo de mediano plazo también en términos de la prevención. La gente esta de los deportados, los mismos militares, en el seguimiento a los deportados. Y nosotros contamos con el organismo preparado para eso. Ok, me cortan, me cortan. Carolina, dos palabras. Sí, yo siempre he dicho que la prevención del crimen está en los colmados. Ahí es donde la autoridad se tiene que centrar, porque el colmado conoce toda su comunidad alrededor. Muy buenas, señores. Gracias por su participación. Un beso grande. Gracias a Humano.